Salvando todos los obstáculos que hayan surgido durante los últimos años, sí que es cierto que estamos notando que ya va en serio y que sí que puede ser una realidad en un corto plazo de tiempo. Y yo, una vez más, en estas declaraciones, quiero agradecer la paciencia infinita de los vecinos, tanto de la Asociación de Padres y Madres de los dos colegios, tanto de la Asociación de Vecinos, de la Junta Vecinal y de los diferentes representantes que han luchado mucho para que el pueblo tuviese, de una vez por todas, cubiertas esas expectativas en materia de educación, que es lo más importante que podemos darle a nuestros hijos. Así que yo les doy las gracias, una vez más, por esa confianza y por esa paciencia, y también al equipo técnico del consejero, felicitando al nuevo director general que se incorpora, que sé que va a tener mucho trabajo, pues la fluidez con la que estamos trabajando también con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena. Tres, son de una inversión autonómica, pero se entrega a los ayuntamientos para gestión municipal. La obra, como saben, han tenido algunos momentos de parón, se gestionó un modificado del proyecto, que se llevó a cabo hace ya unos meses, y los trabajos se han reanudado, y como pueden comprobar, pues estamos en la fase final de terminación de las obras. Por tanto... ¡Gracias!